¡Suscríbete al canal! La economía es estúpido y yo le diría es el modelo. La economía es, sí, ahí no decimos nada nuevo. El modelo que aplicaron, que terminó sin poder contener a la economía argentina, que tenía algunos problemas, es cierto, en el 2015, esto no hay que esconderlo tampoco, pero también es cierto que la economía, de alguna manera, el modelo controlaba los valores generales de la economía y la gente vivía sin entrar en la crisis profunda que tenemos hoy. Hoy, ya en contexto de crisis, todo lo que se puede hacer así como se trató de hacer el miércoles pasado son parches. Son parches que no sirven, es como darle aspirina al que tiene una infección. Va a seguir avanzando. La aspirina ni le va a calmar el dolor. ¿Tenía en cuenta esto? ¿El gobierno qué pretende? Porque si no, probablemente no va a generar ningún tipo de solución. ¿Qué pretende el gobierno con lo que presentó el miércoles? Me parece que no sabe muy bien qué hacer y son manotazos de abogados. Lo que pretendía era bajar un poco la inflación. El modelo del FMI te plantea, miren, la inflación, con este modelo la inflación no se baja rápido, con este modelo la situación es compleja, acá hay que cambiar los valores estructurales. Es un modelo neoliberal. Entonces, hay que terminar con el déficit fiscal. El país es un país que ha perdido su posibilidad de generar valor agregado. La industria se está cayendo a pedazos. Lo único que importa es venderle soja a los chinos y a los americanos para que ellos la procesen. Se está aprovechando de Vaca Muerta, que es un océano de troleo y de gas, simplemente para venderlo a las empresas extranjeras y que lo procesen ellos, que Argentina derrame eso sobre su territorio. Y para colmo de males, genera una recesión impresionante porque los sueldos no alcanzan. Y un solo dato, 85% de los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y con este modelo, con esto también la van a tener. No creo que por meter tres cortes de carne, que aparte están mal elegidos. Porque no me diga que tres cortes de carne populares había que haber elegido, ¿no? Asado, matambre y vacío. Y el resto de los precios cuidados, los precios cuidados son una ayuda, ¿no? No resuelven el problema. Le pusieron otro nombre, pero es el mismo concepto de precios cuidados. Es para que la gente tenga una referencia de precios. No creo que resuelva el problema de fondo, los aumentos se siguen dando, los aumentos de gas ya están distribuidos desde los primeros días de abril. Al principio hablabas sobre que estas medidas no han tenido una buena repercusión, que mucha gente ya no le cree al gobierno. ¿Qué vez menos gente confía en el gobierno? La confianza en el gobierno bajó al 25%. Porque la confianza en el gobierno es la confianza en la economía, que es lo mismo. Hay 75% de rechazo. Y son de cada 10 argentinos están votando pensando en la economía. Cuando abrimos esto por partido al que vota, hay el 20 al 25% de los que votan a Cambiemos, también van a pensar en la economía a la hora de votar. O sea que Cambiemos está en riesgo su núcleo duro. Y esto ya lo estaba en marzo, cuando fue el discurso del presidente en la inauguración de las sesiones, que labrara a los propios. Y no pudo sostener a los propios. Porque en marzo Macri tenía 29, 30% de intención de voto, hoy tiene 28. O sea, sigue perdiendo entre uno y dos puntos cada dos meses. Y Cristina los está ganando. Y Cristina en silencio crece, le baja la imagen negativa, que era su principal problema, ¿no es cierto? Hoy ese es el problema de Macri. Entonces Cristina, sin hablar, sin decir si va a ser candidata, le saca como 8 puntos en lo que serían las PASO, y hasta le está ganando el posible valotaje. Teniendo en cuenta esos datos, no hay prácticamente margen para que el gobierno pueda pensar en cuatro veces más. Es que si las cosas, acá lo vengo planteando desde hace varios días esto. Este es el clima de época electoral, signado por la economía, signado por la crisis. Este clima de época electoral, si no cambia, se convierte en sensación de fin de ciclo. Que fue lo que pasó de alguna manera en el 99, para poner un ejemplo. Que la convertibilidad con Menem ya no funcionaba, y que Dualde no pudo resolver el tema porque la alianza le proponía otro tipo de convertibilidad, con más sensibilidad social y con más honestidad y ética. Y ese nuevo clima de época que instaló la campaña de la alianza, convirtió en una situación de fin de ciclo el Menem y Dualde, que no sabía cómo posicionarse en esa campaña. Esto puede llegar a ocurrir, esto es una hipótesis, que pase esta situación. Claro. Recién hablaba Roberto de Cristina, que es la que más mide, la que más crece en este contexto. ¿No hay espacio para un tercer candidato? Pero ahora no se lo ve muy claramente, ese espacio. No se lo ve, están peleando ahí por ese espacio Masa, Labaña y en menor medida Urtubey. Esta es la realidad. Están muy estancados en los últimos dos, tres meses. Entre ellos sí suman alrededor del 25%, pero hay que ver si se potencian entre ellos y pueden generar ese tercer espacio. Ellos juegan a la potenciación, incluso su apuesta en esa corrida a Cambiemos al tercer lugar, que no entre el balotazo. ¿Y ahí qué podría pasar? ¿Y ahí qué podría pasar? Bueno, ahí es impredecible eso. Ahí sí es un escenario impredecible porque habrá que ver cómo funciona. Hasta ahora nada más indecisos que la gente que se decide a plantear. Igual Cristina le gana a Labaña, pero con 40% que no emiten su voto. Son muchos. ¿Luego de Cristina Labaña es el mejor candidato que tiene la oposición? Y después de Cristina, hoy es Labaña, hasta cierto punto, y Masa muy golpeado. Masa gana es el de antes, su imagen ha caído mucho. Por ejemplo, el costo de la elección del año pasado, del fracaso de la ancha avenida del medio, le costó bastante. Le dio bastante mal resultado. Uno piensa en el próximo gobierno. Hay muchos que quieren ser el próximo presidente de los argentinos, pero el próximo presidente va a tener un margen de maniobra muy restringido. Es que empieza mal. Si a quien sea el próximo presidente tiene que sentarse a renegociar deuda, porque si algo nos dejó, nos va a decir, este gobierno pierde, y viene un nuevo gobierno, si algo le dejas deuda. Este es el grave problema. Deja una deuda externa que nunca la tuvo la Argentina, que es impresionante, y no deja una posibilidad de pagar esa deuda, porque si seguimos con este modelo que plantea el Fondo Monetario, para pagar la deuda, evidentemente la Argentina va a entrar en una crisis social de difícil retorno. Entonces, volver a un modelo de distribución diferente, de ponerle más fortaleza a la distribución del salario, a que haya capacidad de compra en la gente, a que vuelvan a funcionar las empresas pequeñas, las pymes, que en Argentina son los principales dadores de trabajo, implica todo un cambio en la estructura económica de la Argentina, y eso fundamentalmente va a generar la necesidad de un nuevo modelo. Claro. Y te estaba pensando en declaraciones del Fondo Monetario Internacional de Cristina Laiar, hablando sobre que el propio gobierno, de alguna manera, tendrá que seguir el camino del actual. Con esa presión que pone el Fondo Monetario, ¿se podrá hacer ese cambio de modelo? Sí, sí. Eso es parte de una negociación. Se hizo alguna vez, incluso. Bueno, está bien, se debía mucho menos, pero no se olvide que lo que podíamos llamar, hasta ahí la gestión era de Kirchner y Lavaña, ¿no es cierto? Hasta le pagaron la deuda y le dijeron, muchachos, no se metan más en la Argentina. Está bien que eran 10.000 millones de dólares, hoy es mucho más, ¿no? Son 60.000. Se duplicaron la deuda. Pero se puede, todo se puede. En economía todo se puede, en política todo se puede. Es decir, se acabó, le cerramos la cuenta al banco. Ahora después discutiremos cómo pagarle. Cuando ustedes no trabajamos más, no nos den más plata, díganos cómo pagarle. Sí, claro que se puede. Obviamente, esto que en algún momento dijo el gobierno, que estábamos volviendo al mundo, que no sé, mentira, tampoco nos respetaron. Nos prestaron hasta que nos dejaron sin reservas y después nos abandonaron los fondos privados, no estoy hablando del monetario. Sí, sí, sí. El monetario aparece cuando las patas queman, ¿eh? Ya, es cierto. Porque no es un organismo de crédito el Fondo Monetario, es un organismo de disciplinamientos, de economías populistas, entre comillas. Los más comedientes siempre tener lo más descomosible, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Roberto, gracias por la conversación. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande.